El distrito de Saint-Marcel está repleto de curtidurías y mataderos, lo que hace que el precio del inmueble sea bajo y el hedor muy alto. Nadie viene aquí si puede evitarlo. Es un hervidero de negocios turbios. Una curtiduría de la zona está pasando de contrabando tesoros marcados como cuero para calzado. Encontrad la mercancía. Más asesinos, mayor desafío. Esta vez tenéis que buscar el cofre correcto y lo que necesitáis. ¡Ciudadanos! ¡Espera! 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 ¡Ahí estás! ¡Ahí está! ¡Ahí vas a arrepetir! ¡Muy como un hombre, cobarde! ¡Mapacanaje! ¡Mapacanaje! ¡Vas te teme, perros! Un personaje suspect. ¿On chercha a echapé aux gardes? ¿Encore lui? No hay inquietud, él es inofensivo. ¿Es un espion? ¿Un voleur? ¿Quién es que busque un bosque a te cuelgar de lo alto? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes, canalla? ¿Los vamos a atacar, están vulnerables? ¡Ah, sí! ¡Te mataré! ¡Ahí! Espera, quiero hablar, ciudadano. Estás lento. ¡Ah, por Dios! ¡Vas a morir! ¡Ahora! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡A la cabeza! ¡No voy a... ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahora estás dentro de otro terreno con ella! ¡Ruego! ¿Pero quién te ha dado? ¡Ahí estás! ¡Buen intento! ¡No escogeré! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Quédate ahí, ciudadano! ¡No voy a flaquear! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!